Bueno, buenos días. Ya me conocéis. Soy presidente de la Confederación de Empresarios. Bueno, la verdad que no voy a leer nada. Pienso que con las cosas que han dicho, tanto de la manera expresada del centro comercial como la de Quino, representante de hostelería, está bastante clara y es bastante expositivo qué es lo que está pasando. Que sepáis que nosotros hablamos desde instituciones. Nosotros apoyamos a todos los que estáis. Y quiero que sepáis que desde marzo, desde que comenzó esta pandemia, no paramos de tener reuniones constantes. Que sepáis que es verdad que la Administración va a decir que cuenta con nosotros. Vamos a ver, la Administración permanentemente es verdad que hay diálogo fluido y abierto y nos comenta sus intenciones. Nosotros manifestamos nuestros pareceres. No nos parece bien, lo hago público por si hay alguno que se sienta, digamos, equivocado y piense que las instituciones hemos dicho que estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que cierren el comercio a las seis de la tarde. No estamos de acuerdo en que cierre la hostelería a las ocho o a las diez. No estamos de acuerdo en las medidas restrictivas. Yo entiendo que a la ciudad, a la Administración y a quien le corresponda, o a este comité de expertos que han señalado, lo que quieren, lo que les conviene, es que cuanto antes se reduzca la movilidad, menos gente va a controlar. Y aparte, no solo eso, no están pidiendo el cierre total porque si no les va a costar dinero. Entonces, digamos que ellos buscan las soluciones a su modo y manera. Nosotros lo habíamos propuesto, cribado total de la población, que se gasten cuatrocientos mil euros en ochenta mil test de antígeno y que en diez días, en diez o doce días, hagan un cribado masivo. Y entonces nos decían que los expertos no lo aconsejan. ¿Por qué no lo aconsejan? Porque si hacen ochenta mil cribados, les va a salir que veinte mil personas son positivos y la cifra les alarma. Entonces, es que no queremos ser útiles. No, es que los expertos nos dicen. Pues si, joder, con tantos expertos lo tienen claro, haced lo que os dé la gana, no nos consultéis, pero que cuando nos llevéis a la ruina o cuando se aparezcan los comercios, la hostelería, ateneros a las consecuencias. Que sepáis que no solamente está sufriendo la hostelería, el comercio, los autónomos, estamos sufriendo todo. Y esto es una desidia que vamos a tardar muchísimos años en recuperarnos. Nada más que tenéis que dar una vuelta por la calle. Pongo la calle real, pero podemos irnos a cualquier barrio, en cualquier sitio. Entonces, lo que sí pedimos son medidas lógicas, medidas consensuadas. Y sobre todo, tomamos siempre como referente el ejemplo que más nos conviene. Ahora me conviene Andalucía, copio Andalucía. Mañana querrán copiar a Cataluña, que ha decidido cerrar todos los bares durante tres semanas. Y luego, ¿pero por qué no copian a Alemania? Que Alemania ha dicho que les va a pagar 70% a todos los negocios con respecto al dato del año pasado. ¿Por qué no copian a otros países que ponen más policías, más rastreadores, más controles? Hace tiempo decían que cuando empezó la pandemia la mascarilla no era necesaria. Ahora es fundamental. Luego decían que los cribados no eran necesarios. Posiblemente dentro de tres meses o cuatro los cribados serán súper necesarios. Entonces, por eso te digo que entendemos la situación de los comerciantes, de los hosteleros, de los profesionales y de todo el sector. También sabemos que las infraestructuras sanitarias están saturadas. Se ha pedido más inversión en sanidad, más en infraestructuras. Entonces, que sepáis que nosotros lo estamos viviendo y padeciendo igual que todos. Con lo cual, en fin, despedido las palabras de lo que se acaba de decir ahora mismo esta mañana. ¿Vale? Venga. Gracias.